En el aire, burbujas vuelan Flotan iluminando la frente de un hombre grande Luces que suenan, juegan, bailando con un viejo amigo Salen historias de sus ojos que los duendes serren Y cada gente piensa diferentemente Y nunca dejes que tu alma se quiebre No, el gran pecado es haber querido destruir Simplemente tu inocencia Y nunca dejes que tu alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!